Bueno, lo que ha sucedido va más allá de lo surrealista, es tremendo y describe perfectamente bien el hambre, la sed rotunda que tienen los piperos. ¡Wilson, tú tienes la culpa! ¡Cállate! ¡Cállate! No tiene derecho a hablar. Tú tienes la culpa de que los piperos y los medios piperos estén haciendo tantísimo el ridículo. ¡Pues es el hambre! ¡Es la sed! Después del Steelers Play, que fue el peor evento de la historia de Sony y de la historia de los videojuegos, querían creer que el Baldur's Gate 3 era mega exclusivo de Sony. ¡Mega exclusivo! ¿Qué pasa? Que sale el director de comunicaciones que está haciendo el Baldur's Gate 3, de la compañía que está haciendo el Baldur's Gate 3. Y, uno por uno, tiene que ir a la prensa para clarificar que están trabajando en la versión de Xbox. O sea, esto es lo que tiene, el peligro que tiene, que Sony pague simplemente para un anuncio, o sea, un anuncio, un trailer exclusivo para mi consola. No es que el Baldur's Gate 3 vaya a salir solo en la PlayStation 5, no, 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 no. Es que por primera vez solo se va a presentar en mi evento. Y esto crea, por supuesto, muchas confusiones. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de cómo este señor, este señor, director de publicaciones de Larian Studios, que son los que han hecho el videojuego, Larian Studios, Baldur's Gate 3 se lanzará en PlayStation 5 y PC este verano. ¡Pero no en Xbox! ¡Vamos! Están como celebrando tener una exclusividad. Están haciendo el ridículo mundial los medios piperos. Y le dicen, no, 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 eso no, eso me suena nuevo a mí. Aquí es el final de noticias, eso no, eso no, eso no. Aquí otro medio, Baldur's Gate 3, la versión de Xbox, The Legend of the Red, por problemas técnicos se ha retrasado. Y dice, no, no, nosotros no hemos dicho que ninguna versión se haya retrasado. O sea, uno por uno, uno por uno, este director ha tenido que ir medio a medio corrigiéndolos porque se estaban inventando las noticias. ¡Se inventan las noticias! ¡Una mega pillada mundial! ¡Se inventan las noticias directamente! ¡Se las inventan! Y no van a la fuente, a este señor. No van a la fuente. Directamente dice, bueno, es que no se va a hacer por problemas técnicos. No, es que se ha retrasado por problemas técnicos. Pero no, lo que dijo este señor, lo que dijo este señor y quedó perfectamente claro, dijo, no hemos querido anunciar que también este videojuego sale en Xbox porque por ahora estamos teniendo algunos problemillas con la versión de Xbox. Estamos teniendo algunos problemillas, pero estamos trabajando en ellas. Eso fue lo que dijo. Pero no dijo que por culpa de esos problemillas van a retrasar el videojuego. Ni dijo que ese videojuego va a ser exclusivo de PlayStation 5 y PC. No, no, lo dejó bien claro. No lo hemos anunciado por ahora en Xbox porque estamos teniendo algunos problemillas. Y decía, estaba siendo totalmente honesto, y decía el tío, es que nosotros lo que no queremos es una cosa que estamos teniendo algunos problemas, decir que ya está lista. Porque sería una irresponsabilidad. Entonces, estamos trabajando en estas cosas. Fue totalmente honesto. Y no dijo que se iba a retrasar en ningún momento la versión de Xbox. Enseguida la prensa ya quería darle a los piperos carnaza. ¡Porque no tienen nada! ¡Porque no tienen nada! ¡Por Dios! ¡Abandone! ¡Abandone! ¡Hijo mío, que hay que ir al entierro de la abuelita! ¡Tenemos que ir al entierro! ¡No! ¡Ha tocado el mismo día que la presentación del abandonet! ¡Check back soon! ¡Don't be late! ¡Don't be late! ¡No mamá, no iré al entierro de la abuelita! ¡Me quedo viendo el abandonet! ¡Eso ocurrió! ¡Eso ocurrió! En una especie de psicosis colectiva en la que se creían que Kojima iba a aparecer en un Pegaso y te iba a presentar el nuevo Silent Hill hecho por él y por, no sé, ¿el Capitán Planeta? y que te lo iban a poner encima de la cama, niño encima de la camita ¡Te pongo las zapatillas de casa, niño! Eso es lo que se pensaban Gente, oye, que tenía más de 20 años Gente con 20 y pico, con 30 y pico pero claro, como hoy en día prácticamente todo el mundo está gilipollado pues bueno, tampoco nos sorprende lo de las edades ¡Al parecer! A mí me sigue sorprendiendo A mí me sigue sorprendiendo Bueno, pero es que se ha tenido que aclarar a un mogollón de medios Pero a un mogollón de medios Aquí, por ejemplo, está el... Han tenido que borrar y todo el tuit los de la prensa Aquí ¡Pero tío, vamos! Nosotros no hemos dicho que la versión de Equibox se haya atrasado Nosotros hemos dicho que está en desarrollo ¡Me están matando aquí! ¡You are killing me here! Tío, que me están matando aquí Tío, con este comentario Eso se lo está diciendo directamente a una publicación de prensa Dice, nosotros hemos dicho que estamos trabajando en solventar esos problemas antes de anunciar la versión de Equibox Eso es lo que hemos dicho Nos hemos dicho que se vaya a retrasar Este ya lo dice como cabreado como exasperado Tío, macho, no me hagáis esto No me hagáis esto Bien Atención al ridículo mundial Tin, 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 tin Fuentes Fuentes, señores Segunda parte de Fuentes Segunda parte del Fuentes Segunda parte del Fuentes Taca atrás Tiene un avatar de Kratos ¿Cómo no? Dice El jefe de comunicaciones de la compañía de desarrollo Daniel Studios de Baldur's Gate 3 El equipo no dijo eso Lo de que se había retrasado Para aclarar El equipo dijo que Baldur's Gate 3 está en desarrollo en los sistemas de Xbox activamente en desarrollo y le coteta un pipero con el avatar de Kratos X-Bot Sigue Sigue en fase de negación LOL Un X-Bot Eres un X-Bot Sigues en fase de negación LOL Y le pone esto Y le pone esto Mira, mira Una nota de Baldur's Gate 3 para el equipo Mira, mira, mira Y le pone su mismo mensaje Este mensaje lo ha puesto a él Pero este idiota no lo sabe No sabe que este mensaje lo ha escrito a él Y dice Mira, mira lo que han dicho Mira lo que han dicho El equipo de Baldur's Gate 3 Mira, ta, 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 ta Mira, mira Te voy a subrayar estas líneas Run into some technical issues Sí Que están teniendo problemas técnicos con la versión de Xbox Y Ha subrayado precisamente la parte en la que este señor dice que no ha habido ninguna clase de retraso X-Bot en fase de negación Fuentes Tío, que le estás respondiendo al que ha hecho esta nota Le estás respondiendo al del Baldur's Gate 3 directamente Te acabas de marcar un fuente Sú pedazo inútil Pero como vuelvo a repetir Todo esto lo hace el hambre Todo esto lo hace la sed De videojuego en Playstation Si es que está clarísimo macho Está clarísimo Oye Oye Vamos a hacer el ridículo todos juntos La Virgen Pero para hacer el ridículo ya tenemos atrás de juego Más en concreto su director Su director Se lanzó al vacío a publicar directamente ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena exclusividad! ¡Qué buena exclusividad de Baldur's Gate 3! Y todo lo que anteriormente había criticado con Xbox Todo lo que anteriormente había criticado y por supuesto que no había puesto como algo positivo lo de Beceda lo de Activision Blizzard y tal Ahora resulta que le encantaba la idea de que Sony secuestrase una vez más un videojuego que siempre había salido en otros sistemas Pero esta vez lo veía bien El director detrás del juego ¡Míralo! He escrito esto porque me llama la atención lo desapercibido que pasa el anuncio de Baldur's Gate 3 en Playstation 5 Y creo que hay mucha estrategia detrás no solo va a ser buenísimo sino que lo hace un equipo espectacular y viene a llenar un hueco importante del catálogo de Sony Aquí el director este se cree está creyendo que este videojuego va exclusivo para Playstation 5 en consola se la ha comido se la ha comido con papas se la ha comido con papas pero además de que se la ha comido con papas es que encima justifica lo que lleva haciendo Sony toda su vida secuestros 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 de videojuegos toda su vida eso sí veo muy mal veo muy mal todo lo que haga Xbox pero lo de Sony lo veo muy bien pipero de manual pipero 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 albarito que pipero cara amigo pipero 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 pero que pipero cara y ha escrito todo un artículo basándose en un error no te has enterado verdad anda borra tu artículo no te has enterado a borrar tu artículo no te has enterado ¿verdad? a borrar no te has enterado a borrar a borrar el artículo a borrarlo amigo Playstation 5 por fin tiene el RPG de fantasía que tanto quería como abanderado en Sony andaban buscando un gran RPG de corte occidental con el que competir con Microsoft en esta parcela específica y ahora ya lo tienen aquí tenemos el Valdurgeist 3 nunca he sido partidario de llamar guerra de consolas a la competición por el mercado de Xbox y Playstation por varios motivos pero el principal gira alrededor del hecho de que me parece una visión bastante reduccionista bla 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 pero bla 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 aquí habla de lo que ha hecho Microsoft comprando los estudios de desarrollo bla 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 el movimiento de Playstation RPG esto podría haber obligado a Sony a mover ficha lógicamente ahora lo justifica lógicamente ahora lo justifica puesto que ese tablero es lo suficientemente jugoso como para convertirse en una preocupación para ellos claro si es que Microsoft está comprando todos los RPG si bien en el área shooter trataron de ponerse en guardia para tratar de contrarrestarlos no menos impresionante el movimiento de Microsoft en ese campo con la compra de Banshee la compra de Banshee para contrarrestarlo de los shooters Bioware no está en su mejor momento y pertenece a Electronic Arts así que teniendo bien cubierto el campo del RG de carácter oriental para los próximos tiempos con multitud de lanzamientos el secuestro de Final Fantasy 616 se refiere el primer movimiento para asegurarse el público más interesado la exclusividad en consolas del remake de Kotor pero Álvaro Álvaro que no te ha enterado Álvaro que esto no se va a hacer nunca este videojuego fue una vendida de humo del Playstation Showcase que daba asco asco empezaron el Playstation Showcase como si fuese un megabombazo el Kotor exclusivo para Playstation este videojuego ya está cancelado tío no te has enterado bueno pues ya está según tú va a salir a mediados de 2024 claro chaval hombre de fe se vive de fe se vive por supuesto que sí la jugada es fantástica se asegura en uno de los RPG más prestigiosos de la historia y recordemos cuya primera y segunda entrega salieron en PC y Xbox está hablando de lo del Kotor todavía y vamos a ver como habla de lo de lo de lo que se sabe ya que el Baldur Gate 3 va a salir en Xbox ahí es donde entra en juego el anuncio del lanzamiento de Baldur Gate 3 en Playstation 5 la relevancia de la exclusiva en consolas va a borrar el artículo dice que hay mucha estrategia detrás es que me hace gracia aquí hay mucha estrategia detrás no lo que hay es mucho sordo o mucha gente que no quiero oír o mucho ciego que no quiere leer te lo ha dicho bien clarito el director de publicaciones del estudio de desarrollo es que también estamos trabajando en la versión de Xbox exactamente igual que la de Playstation 5 pero no hemos querido anunciarlo porque estamos teniendo algunos problemas técnicos no ha dicho en ningún momento que se vaya a retrasar el videojuego va a salir a la misma vez que la Playstation 5 oh que lástima el mismo lo ha dicho no se va a retrasar el videojuego o al menos está a toda la prensa que han publicado eso que no va a ocurrir eso yo no lo he dicho la relevancia de la exclusiva en consolas pero que todos estos fallos que vosotros tenéis Alvarito y todo lo demás es por culpa de Sony porque juega a eso juega a volver loca a la gente con su anuncio no se saben si es exclusivo si no es exclusivo si es exclusividad temporal si no no se sabe porque con Sony nunca se sabe siempre te está haciendo el truco de la bolita ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? siempre Deep Down ¿dónde está el Deep Down? ¿dónde está el Wild? ¿dónde está el Abandoned? ¿dónde está el Silent Hills PT? ¿dónde están? han sido anuncios muy importantes de los últimos años no están por ninguna parte y el Cotor uno nuevo más a la lista uno nuevo más a la lista y tú le dedicas un párrafo o dos párrafos diciendo no, no es que con el Cotor ¿qué me estás contando chaval? hombre no me vengas con esa hombre no me vengas con esa la relevancia de la exclusiva en consolas por aquí solo temporal pero con Playstation nunca se sabe por cuánto esto es ridículo estás haciendo el ridículo tío estás haciendo el ridículo porque como tienes tanta hambre y tanta sed porque ahora es pipero tienes tanta hambre de que tu Playstation 5 no hace nada nada también tú le quieres dar algo de comer a los piperos con esta publicación a ver si hay algo de esperanza después de haber hecho el peor evento de la historia y les quiere dar esperanza diciendo no, no, no relevancia de la exclusividad en consola de temporada oye, oye que me llama la atención de que esto no haya no haya llamado más la atención entre los piperos vamos a pararnos un momento ¿qué? para convertir en el nuevo Mesías al Baldur Gates 3 para un pipero venga ya hombre venga ya porque muchos aún esperan la versión para Xbox de Final Fantasy 7 Remake que se lanzó en 2020 claro o sea el Baldur Gates 3 va a ser un caso como el Final Fantasy 7 Remake las ganas que tú tienes al final han dicho que no que ni se retrasa ni hay exclusividad ni temporal ni nada en consola ya lo han aclarado lo del Baldur Gates ¿y ahora qué hacemos? ¿va a borrar el artículo? una estrategia muy profunda ¿eh? sí una estrategia profundísima madre mía madre mía madre mía o está volviendo locos Playstation ¿eh? o está volviendo locos los de Sony o está volviendo madre que estáis un poquito un poquito despistaditos X X Mira 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 lo que pusieron el equipo tú no sabes nada friends tú no sabes nada mira mira aquí está la fuente y le tenía que haber respondido este si ya lo sé si lo escribí yo le tenía que haber respondido Si lo escribí yo, ¿qué me estás contando? ¿Zipote? ¿Qué me estás contando, chaval? Bueno, que ese es el nivel ahora mismo de los piperos. Ese es el nivel. Bueno, ya sabéis que el nuevo canal secundario ha cambiado de ser de fútbol a ser de sociedad, política, etc. Se llama El Mundo de Sassel. Y ayer ya abrí los temas con el tema este de Ucrania y Rusia. Hoy seguiré. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias también. Instagram, OnlyFans de Marialey. Vosotros lo pasáis, por supuesto, muy bien con los videojuegos. Muchos besitos, muchos abrazos. Que estéis requete bien. Ole, ole y ole. Y nada, muchísimas gracias por comprar desde mi enlace de Instagaming. Muchísimas gracias, abrazo. Muchos besitos. Que lo paséis muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.